¡Suscríbete al canal! Y con Marcelo Birron para cerrar el trabajo de este día, el trabajo de la semana, pero además con una perlita, una novedad que compartirá Marcela con todos ustedes. Adelante. Muchas gracias, Marce. Bueno, sí, así como vos los decís, primero que nada para cerrar el trabajo del día de hoy, de este viernes, que está, bueno, cálido por decirlo de alguna forma, porque no hace el frío de estos días atrás, pero está fresquito. Y esa perlita que vos decías, realmente para mí es un placer decirle a los televidentes de la mañana del 11 que a partir de mañana comenzamos un nuevo programa que se llama Por Más Salud, que los invitamos a que lo vean, que es a partir de 10 y media de la mañana. Este programa lo hacemos con Leo Cataldo y con Mariana en la producción. Bueno, es un producto que nosotros le vamos a dejar todos los sábados a partir de 10 y media de la mañana, que es de estética y de salud, y que tenemos un tema central. Y que realmente el tema central del día de mañana, que es nuestro primer programa, es un tema fuerte, es un tema sensible, que es prevención de suicidio. Así que le vamos a invitar a compartir unos minutitos de lo que va a ser, un adelanto de lo que va a ser el programa del día de mañana para que ustedes nos acompañen. No se contagia el suicidio. No se copia. El Uruguay hace 25 años que no se habla del tema. Y la tasa sigue subiendo. Hay que hablar, y hay que hablar con la persona sobre el pensamiento. La gente no quiere hablar de suicidio porque no quiere verse a sí mismo, reflejado en el espejo. Porque en algún momento de la vida, en muchos de nosotros, muchos más de lo que pensamos, ha pasado esa idea por la cabeza, aunque sea ligeramente. La persona que está pensando en quitarse la vida no es que quiere morir, sino que quiere dejar de vivir así. El suicida no quiere morir, quiere parar de sufrir. Si escondemos las armas, ¿va a haber menos suicidio? No, acá hicimos una política de desarme muy buena, muy exitosa, pero la gente buscó otros medios como el ahorcamiento. Entonces pasó a ser de lo que predominaba las armas al ahorcamiento. Nadie quiere morir. Quiere terminar la situación difícil que está pasando. Quiero morir para no ser una carga. Quiero morir para no seguir siendo una carga para las otras personas. Yo no sirvo para nada. Soy un fracaso. Estoy de más en esta casa. Es muy frecuente que los chilenos digan eso. Generalmente lo que ellos piensan es, si yo no estoy, los voy a hacer mejor. No, no es normal suicidarse. Claro que no es normal suicidarse. Pero no nos olvidemos que existió, existe y va a existir. Es todo un proceso, ¿no? Se van ayudando, se pueden ayudar unos a otros, ¿no? Pero es un proceso lento. Un proceso de ayudar a los sobrevivientes. Lo importante es quitarles la culpa. Ese sentimiento de culpa que es tremendo. Bueno, Marce, como les decía, es un tema muy sensible que espero que nos acompañen. Lo tocamos con mucha responsabilidad. Mariana Repiso, Leo Cataldo y yo, que somos los responsables de llevar adelante este nuevo programa y que estamos muy felices de que sea por la pantalla de Canal 11 de Punta del Este. Y que, bueno, edición a edición les vamos a ir llevando diferentes temas, por supuesto, de salud y de estética. Así que los invitamos a todos, mañana a 10 y media de la mañana. Vos también, Marce, estás invitado a compartir nuestro primer programa. Muchísimas gracias, Marcela. La verdad, las felicitaciones para vos, para Leo, para Mariana, por este emprendimiento, este desafío de producir un programa para televisión y además en el ámbito de la salud, que es de mucha sensibilidad, de mucho interés, y arrancar con un tema tan importante, tan sensible, tan auténtico, como el del suicidio, del que hay que hablar algunas de las entrevistadas que ustedes van a tener en el programa, como el caso de Yaraví Roy, de la ONG Resistiré. Bueno, es una mujer que ha dicho hasta el cansancio, como todas las que están por dentro de este tema, de que hay que hablar de este asunto. Hay que darle visibilidad, hay que ponerlo arriba de la mesa, para que mucha gente que esté pasando por determinadas situaciones pueda encontrar una luz en el camino, una esperanza y un apoyo, que es muy fundamental. Así que yo los felicito, Marcela, por el emprendimiento, por el programa, pero fundamentalmente por el tema que eligieron para arrancar, sumamente potente y que me parece que va a ser de muchísima utilidad. Así que felicitaciones de todo corazón, aseguro el éxito de este programa y por supuesto mañana estaremos prendidos a la pantalla en el debut de Por Más Salud. Muchas gracias, Marce. Bueno, hasta aquí entonces nosotros llegamos, les mandamos un beso grande y nos vamos a reencontrar. Nosotros, bueno, mañana por Más Salud, por supuesto, y el lunes en la mañana del 11, como todos los días, beso grande para todos los televidentes. Muchas gracias, Marcelo. Un beso grande para vos. También el abrazo para Marcelo Biurrum. Nos encontramos con el móvil el próximo lunes y mañana te veremos en la pantalla de Canal 11 a las 10 y media de la mañana, todos los sábados, por Más Salud, aquí en la pantalla de Canal 11 de Punta del Este. El beso grande para Marcela y nos metemos en la magia, ¿no? Así como de repente tiramos una música mágica. Pero Marcelo, ¿qué te crees? ¿Qué estás en qué producción? Que pedís las cosas así y te las tiran. Bueno, tengo a Facundo, que anda volando. Facundo anda volando. Vamos, quiero ponerme ambiente, dame ambiente musical para la magia. Ahí está, ahí va. ¡Ay, ay, ay! ¡Pero no me vas a decir cosa que no quita! ¡La hipnosis! ¡La hipnosis! Lo voy a hipnotizar a Marcelo, porque es un momento. ¿Ah, me hipnotizás? ¿Me hipnotizás? Bueno... Pero no me vas a decir cosas que no quita. Eso no es hipnosis, es política. No te abuse de ti. Eso es diferente, señoras y señores. El dúo Hikma, magos de mentes, con el señor Cristian Antelo, que le damos la bienvenida, por supuesto, a un parcero a Cristian. Bueno, este es el apretón de manos número 1780, según los registros que hemos llevado en estos dos años. No importa, yo digo buenos días todos los días. Por supuesto, por supuesto. Pero para nosotros es un honor. O sea, son 1700 honores. Es un honor a la 1700. Hay que contar, viste que hay gente que cuenta cosas. Yo, por ejemplo, tengo el TOC de sumar los números de las matrículas de autos. Yo también. Sí. Pero lo sumás hasta que queda una única unidad. Lo sumo estos tres más estos tres combinándolos. O sea, hago... Y te queda un solo número. No entiendo el tránsito, pero voy mirando las matrículas. Además, ¿sabés las letras de qué departamento son? Las 19. ¿Sabés que eso no lo sé? Ah, eso de memoria. Me encanta. Este de tal cosa, este de alquiler, estos ambulancias, este de diputados, este de discapacitados, lo que sea, este diplomático. En serio, que estoy loco de decir vos. Me encanta. Es un TOC con la matrícula de los autos. Yo he descubierto que hay mucha gente que tiene ese mismo TOC. Sí, sí. A mí, personalmente, realmente es un juego que hago con mi hija. Incluso cuando vamos haciendo Maldonado Montevideo, es, bueno, a ver quién suma más rápido. Así que, bueno, todos tenemos un TOC. Pero bueno, no sé por qué nos fuimos para el TOC. No sé. Estamos hablando de eso. No, muy contentos, muy contentos. Ahora sí, anunciando oficialmente que vamos a estar ahí en el show. Hoy ya tenemos horario y todo. Qué bueno. Próximamente vamos a estar ahí. Es la semana de vacaciones, ¿no? La semana de vacaciones es de 15 al 22. Vamos a estar con Tristán. ¿A qué hora? A las 18.30 todos los días una función. Y viernes, sábado y domingo, el último fin de semana, que es el 21, 21, 22, dos funciones. 16 y 18.30. Da precios súper populares, muchos beneficios con el país, con dos por uno, con, ¿cómo se llama? Ah, tarjetas. Bueno, muchos beneficios. Ya los vamos a ir comunicando a través de la pantalla del 11, justamente, que nos va a dar una mano con el tema de la difusión. Sí, señor. Y bueno, vas a ser encantados de verlos. Pero bueno, hoy venimos a esto. Me encanta, me encanta la magia. Hoy venimos a jugar un ratito ahí también en casa, que nos miran. ¿Y puedo hacer un chivo? ¿Puedo dar un chivo? Sí. Yo no sé si puedo dar un chivo. Ustedes sabían que yo los viernes estoy con Marcela, justamente en la radio, haciendo Frecuencia Magia, que es un espacio donde hablamos de magia, hablamos de todo un poco, y aparte hacemos magia por radio. Así que bueno. Es difícil eso, ¿no? Se andan, después de la mañana, dicen, ¿qué hacemos a las 2 de la tarde? Bueno, se van a la sintonía de desenchufarte con Marce, y ahí estamos haciendo. Sí, magia por radio. Le decimos, bueno, miren, ahora voy a hacer desaparecer la moneda. ¿Vieron? Desapareció. Y la gente... Ahora vamos a usar la moneda, y dejan acá una moneda que haga ruido, y esa es la moneda que apareció. Es la magia de la radio. Y ahora, Marcela, Marcela. Ay, desapareció Marcela, por ejemplo. En realidad lo que sucede es que la gente en su casa hace la magia, Igual que... Ah, bueno, yo le voy diciendo cosas. Es una especie de tutorial. Es una especie de tutorial. Y de hecho, bueno, la idea es hacer hoy contigo acá en vivo lo que se hace en ese programa para que también la gente se enganche. Bueno, esto es lo que ustedes no ven en radio y lo ven en televisión. Y lo ven acá. Entonces, mira, lo que vamos a hacer es con estas cartas, son comunes y corrientes, te voy a dar 5 cartas rojas y 5 negras, 3 y 2, ahí va, para vos. Y después voy a hacerlo a mí. Y si hay gente en casa, si hay gente en casa que tenga cartas en este momento, a mano... Para el póker arranco un 2, dame 2. Team, grandes noches de taures. Si habrá garitos acá. Sí, el póker y el 7 y medio me encantan. Ah, bueno, un día te voy a traer un jueguito de póker, así como para divertirnos un rato. Bueno, la conga, la conga, la lotería. Ojo que la conga también se... Ojo que absolutamente todos los juegos son de apuestas, ¿no? O sea, se fueron perdiendo, pero hasta los dominos son de apuestas. Bueno, apostar al dominos me parece medio aburrido, pero sí sé que se juega. Sí, en Cuba... No me gusta el dominos, me parece medio aburrido. Y cuando le pones la parte de la apuesta, funciona mejor. No, 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 dame una congueli, te la llevo. Póker y 7 y medio, para mí es un néctar. No se jugará el truco, ¿eh? No se jugará el truco, ni siquiera con el papelito al lado. O sea, soy... No, nefasto, no. Pero la señas te la... Capaz que ahora con la app para el truco... La señas te la sabés, ¿o no? La señas te la sabés. Ah, no, se puede ser el paso, pare, la cebra, todo eso. A los que hablan muy bien del cariño que se tenían los gauchos en su momento, ¿no? Bueno, en fin. Para la gente en casa, les dimos tiempo, les dimos tiempo. Pueden ir a buscar cartas, pueden poner 5 cartas rojas, 5 cartas negras, pueden poner 5 de espadas y 5 de otro palo, oro, copa, lo que sea. O si no tienen cartas, agarran papelitos, están en la oficina, agarran papelitos, 10 papelitos, a 5 le ponen una cruz, a 5 no hacen nada, y hacen lo mismo que vamos a hacer acá. Si me das esta, te meto una escalera. Ah, igual. Escalera a la poca. Si jugáramos al póker tendrías oportunidades, pero no es el caso. Pero igual, mirá, tengo acá para darte. Bueno, hagamos lo siguiente. 5 negras, 5 rojas. Colocás 5 negras en una mano. Sí. Y 5 rojas en otra. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es una tarea muy sencilla, que es imbrincar una a una. O sea, va a quedar mezclada roja, negra, roja, negra, roja, negra. Imbrincar. Imbrincar. A ver, poneme Google al aire. Ponelo, ponelo y búscalo. Tengo varias palabras. Imbrincar, farambullante, subterfugio. Búsquenla si quieren. Escucha. A vos que te gustan. ¿Es de la del Estado o no? Sí, sí. A vos que te gusten el idioma basto. Bien, mirá, casualmente los dos pusimos... Mirá, qué casualidad. Los dos pusimos el mismo orden, sea roja, negra, roja, negra, pero la gente en casa por ahí puso primero una roja y luego una negra y ya le pudo haber quedado diferente. Lo que sí es verdad es que a todos nos ha quedado imbrincadas unas y otras. Están imbrincadas. Están imbrincadas. Y en este convidio en el que estamos ahora... O sea, que brincan para adentro. Exacto. ¿Lo está buscando? Lo está buscando. Y en este convidio en el que estamos ahora... ¿En este convidio? No anda, no. Ah, no anda. A ver, léemelo, léemelo, yo hago la traducción. ¿Qué dice imbrincada? Disponer de objetos iguales, propuestos, aislados sobre otros. Disponer de objetos iguales, superpuestos, aislados sobre otros. Bien. ¿Y la otra cómo era? Subterfugio. Subterfugio. Bueno, en Google saltó la música. Se disparó un play. A ver, subterfugio. Porque hoy me olvidé el teléfono en mi casa. Estoy como loco, vos sabés. Está con telefonitis. Siempre busco... No, pero lo que pasa es que busco información todo el tiempo. Telefonitis sería, porque no está. Sí, lo que pasa es que... Qué horrible, es horrible. Es horrible. Lo hemos hablado con varios compañeros. Qué espantoso. Pero bueno, está. Subterfugio. Subterfugio. Con B larga, con S, con D, con G, con U, con F. ¿Qué dice? Escapatoria o medio engañoso y hábil para solucionar una situación difícil. Bien. Sos un engañoso y un hábil. Vos querés solucionar una situación difícil. Dale. Exacto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, Marcelo, es lo siguiente. Vamos a dar vuelta el mazo colocando todas las cartas boca abajo. Vamos a tomar las dos cartas que hayan quedado arriba en suerte, darlas vuelta como si fuese una y colocarlas encima. En su casa pueden hacer exactamente lo mismo. Y ahora cortamos por la mitad más o menos y completamos el corte. Bien. Lo vamos a hacer una vez más, Marcelo. Vamos a tomar las dos cartas que hayan quedado arriba, las invertimos como si fuese una, cortamos y completamos el corte. Y obviamente cada cual va a ir dando vueltas diferentes. Vamos a repetirlo tantas veces como vos me digas. Damos vuelta como si fuese una, cortamos y completamos el corte. Puede pasarles esto. Eso te iba a decir. Digo, no, no. Que en suerte les quede una carta hacia arriba. No importa, toman las cartas como si fuese una, la invierten, cortan y completan el corte. ¿Sí? Y ahí sí todos empezamos a tener cosas diferentes. ¿Sí? Una vez más. Claro, una vez más. Cortamos y completamos el corte. Todos en casa también van a tener un mazo completamente diferente. De hecho, mirá, yo lo abro así y tengo una, dos, tres, cuatro hacia arriba. ¿Vos? Yo tres, cuatro también. Uy. No, tenés una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, hacia arriba, perdón. Exacto. Perdón. Tenés seis mirando hacia arriba. Yo tengo cuatro. La gente en casa puede tener cuatro, seis, tres, dos, uno. Depende de las vueltas que haya dado. Claro. ¿Sí? Bien. Juntamos el mazo y vamos a hacer un movimiento muy importante. Es colocar una carta sobre la mesa. Esta, aunque esté así, la pongo así. Sí, sí, como esté, como ya ha salido en suerte. La siguiente al lado de la que pusieron en la mesa. Sí. La siguiente encima de la anterior, de la primera. Sí. La siguiente encima de la segunda. Y creo que ya entendieron la idea. La idea es ir una a una formando dos pilas de cartas. Ah, y te quedan blancas. ¿Qué? Perfecto. Y ahora es elección libre. O sea, fíjense, ya cortaron por donde quisieron, invirtieron por donde quisieron, acaban de armar dos mazos y ahora elección libre. Elegí mentalmente uno de los mazos, el de la izquierda o el de la derecha. En casa también, mentalmente, el de la izquierda o el de la derecha. Y a la cuenta de tres, tomamos el mazo que hayamos inventado, que hayamos pensado, y lo tomamos y lo colocamos encima del que quede en la mesa. ¿Se entiende? Sí. Uno, dos, tres, ya. Yo elegí el de la izquierda, bueno, vos también. Sí. Perfecto. Cada cual eligió el que quiso. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, lo importante de todo esto es contar cinco cartas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y esas cinco cartas las vamos a invertir y colocar encima del mazo. Y colocamos la mano encima. Y ahora, si todo sale bien, la magia la haces vos. Decí magia. Magia. Y si todo salió bien, soplamos y vamos a ver cuántas cartas tenés hacia arriba. Yo tengo una, dos, tres, cuatro y cinco cartas hacia arriba. ¿Vos? Yo también. Cinco cartas hacia arriba vos también y en casa seguramente tengas cinco cartas. Pero lo más curioso, si te fijas, es que las cinco que están hacia arriba... Son rojas. Son del mismo color. Igual que las mías, que son cinco negras. O sea que los colores se han separado por arte de magia. Con todo el entrevero que hicimos... Tirame un aplauso, Paco. Con todo el entrevero que hicimos y quedan cinco y cinco. Y sucede en tus manos, que eso es lo bueno, eso es lo interesante. Espero que en casa también les haya pasado y si les pasó, bueno, nos van avisando. Y si no les pasó igual digan que sí. Y digan que sí, por el total. Claro, porque si no el subterfugio no rinde, ¿no? Porque estamos... Si no, este convidio no tuvo sentido. Claro, porque los convidios de la época de los lugartenientes eran así, ¿no? Bien. La verdad, muy bueno, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Estos jueguitos así que... Chimpum, va, y queda la magia. Esto es de la mano y de la creación del gran Juan Tamariz, gran mago de español, que hizo todo un trabajo que se llama Verbimagia. Y, bueno, lo estamos llevando a cabo ahí en Desenchufate, con Marcelo, los viernes. Frecuencia Magia y, bueno, nada, queríamos también compartirlo acá, que también se puede hacer en vivo. Espectacular, ¿eh? Muy bueno, Cristian, muchas gracias. Por favor. Y, bueno, vamos a estar comunicados para difundir la semana que viene. Totalmente, va a haber entraditas para sortear, para todos los espectadores, para que vayan a verlo y celebrar con nosotros esta buena noticia, que es que, bueno, el Teatro del Maldonado, en un lugar que ha sabido tener artistas súper importantes. ¿Cómo no? Y, está, y nosotros también ahí, arriba del escenario, cuando durante muchos años estuvimos del otro lado. Contaba Pablo el otro día, ¿no? Exacto, muchos años estando del otro lado y ahora están arriba del escenario. Así que, bueno, nada, esperemos que compartan con nosotros esa experiencia. Sin duda, así será, así será. Cristian, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ti. Un placer. Y de la magia del dúo Hickman, nos vamos a otra magia, la magia del cine, porque aquí está la recomendación de películas para el fin de semana. ¡Fuego! ¡Yujú! ¡Salsa picante, por favor! ¡Cerdos! Red, Chuck, Bomb y el resto de sus amigos con plumas son abordados por un cerdo verde que les pide para unirse en una lucha contra una amenaza común. Las aves agresivas de una isla cubierta de hielo planean usar un arma casera para destruir el modo de vida de las aves y de los cerdos. El grupo deberá infiltrarse en la isla y detener el dispositivo. Hagamos todo. ¿Esto es todo? ¿Esto es el increíble equipo para el que trabajé día y noche? ¡Vaya, qué decepción! Llámalo destino, llámalo suerte. Solamente sé que nací para ser su perro. ¿Eso te gusta, no? Gustarme me fascinó. Denny es un piloto de carreras que aspira a llegar a Fórmula 1. Bueno, Enzo ha podido obtener un entrenamiento formidable de la condición humana y le parece que las técnicas que se necesitan en la pista de carreras también pueden aplicarse para navegar de manera exitosa en el trayecto de la vida. Toda una aventura con Denny, su familia, y Enzo, su mejor y verdadero amigo. Nadie sabe qué curvas te pondrá la vida. Pero si un piloto tiene el valor de crear sus propias condiciones, la lluvia será simple lluvia. Pero por ahora solo quiero una vuelta más. Más rápido, Denny. Más rápido. ¡Ay, dulzura! Ven aquí. Debe ser fantástico tener un cuerpo que pueda cargar a una criatura dentro. Solo espero que se parezca a mí. No podemos dejar que se repita. ¿Hola? ¡Chico! ¡Hola! ¡Chico! El mal reaparece en Derry, y el club de perdedores jóvenes y adultos se reúne en un regreso a donde todo comenzó con It. Cada 27 años, el mal vuelve a visitar la ciudad de Derry, y casi tres décadas después de los eventos de la primera película, los personajes regresan. que sueño con ustedes. Que tengo antojo de ustedes. ¡Los extrañé! Tenemos que terminar con eso. Para siempre. Di que morimos todos. Eso nos destruye por dentro. Hasta no tener otra alternativa. ¡Mentiste! ¡Morí! ¡Mentiste! ¡Y morí! Aquí están las recomendaciones de cine de la mañana del 11 para este fin de semana como prácticamente todos los viernes. Los viernes que no lo presentamos es porque se nos consume el tiempo como ahora. Nos tenemos que ir a la pausa y después les vamos a estar dando los nombres de las personas que han ganado entradas para ver a Diego del Grossi y también para ver este otro espectáculo Movimiento de Damas por una transformación. Los nombres de las personas ganadoras después de la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!